Como dirigente, nosotros trabajamos en otra dirección en estos hechos. Nosotros trabajamos para tener cada vez más contención con los chicos, trabajamos para abrir un jardín de infantes, trabajamos para que la gente del club disfrute de nuestra casa, en otra dirección. Entonces cuando pasa esto, vos te sentís realmente un poco frustrado, triste, o sea, hasta lo tomás como un fracaso. Lugones, digamos, no lo entiendo. Lo que hizo vino en un viaje rápido, se ve que hizo una reunión con el intendente, el intendente le habrá dicho que se haga cargo, fue a la policía, le dijeron que no tenemos que ver, y nos dejó la responsabilidad a los dos clubes, digamos. Y no lo entiendo. Y también lo mencionó Lugones, que es culpa de que dos dirigentes no se hablan, o no nos hablamos. Es otra cosa que también me parece muy básica, ¿no? Los clubes tienen comunicación permanente en todas las líneas. Yo creo que es como que sacan la pelota afuera. También escuché que esto es un problema del fútbol. Esto no es un problema del fútbol, es un problema social. Yo no veo, digamos, cómo contribuir a mejorar esto. Bueno, trataremos de ser, no sé, tener mejor comunicación, pero en realidad creo que la falla no pasa por los clubes, y el problema nos excede, digamos. Nosotros no manejamos gente, no tenemos control sobre la gente, no manejamos gente, no operamos gente. Porque, digamos, nosotros trabajamos en coordinación con la policía, con todo este tipo de entidad, digamos. Pero trataremos de mejorar. O sea, esto nos lleva a una reflexión a todos de lo que nos pasó. Seguiremos haciendo esfuerzos en el sentido de la educación, de la contención, de dar mensajes, de mejorar en los mensajes. Pero yo creo que toda la ciudad de Bahía Blanca, y sobre todo los que tienen responsabilidades, tenemos que hacer una autocrítica, hacernos responsables de la parte que nos toca, dejar que la justicia actúe y ayudar. Y bueno, digamos, cada uno ocupará o tendrá que ocupar la responsabilidad que le quepa, ¿no?